¡Hola a todos! ¿Cómo están? Estamos aquí en un video para el canal Y pues, subiré este video el 1 de diciembre porque estoy subiendo otro video que lo van a ver mañana Porque hoy estoy el 29 de noviembre, pero ya que estoy subiendo un video para el 30 de noviembre Yo voy a ocupar este para el 1 de diciembre, entonces, pues, feliz navidad ¿Qué haces? Está bien, pueden venir Y voy a grabar un video que es mi hermana ¡Hola! Y pues ella quiso grabar nada más y nada menos que... ¿Lo dices? ¿Y lo que? ¡Ay, mentira! ¡Spongebob! ¡Sí, espongebob! ¡Uy, sí! Me va a atrapar, a ver Vamos a jugar aquí, espongebob, una amiga tiene el martillo, muy bien, amiga A ver, uh, una perla A ver si mi hermana me puede... ¡Eh, amiga! ¡Amiga, aquí hay un martillo! A ver si mi hermanita Cristina, o Titina, o Chimpilla, como se diga, él me puede atrapar ¡Amiga! ¡No te quedas en FK! ¡Cállate! ¡Ah, no, no! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Esto es cierto, verdad! ¡Esto es mi hermana mía! ¡Esto es mi hermana mía! ¡No puede ser! ¡Justamente empiezo el video y ya me atrapó! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Esto es! ¡Esto no! ¡Esto no! ¡No puede ser! ¡Esto! ¡Vengo este! ¡Esto! 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 ¡Voy! ¡Bueno! ¡Me salí para nada! Es que pensaba en salirme y luego no irme para ahí ¿Si quieres ver la tele? ¡Ya vengo! ¡Ya vengo! ¡Vamos! ¡Ya vengo a mantener la tele! Para no tener luna de gastos de Ah, ya vine Voy a ver si estoy bien sentado Para la cámara Ok, todo bien A ver Vamos a jugar Ah, eligieron otro mapa Ok A ver Ah, ya, el Charter 1 Bueno Tú eres y tienes otra vez Ah, pues aquí está Sponch Pues salte y luego entra Sal Y luego entra Si, te sales del juego Y luego entras otra vez al juego Ah, soy muy mala Que arrancas llaves Corre, 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 corre Oh, un cable ¿Los cables dónde van? Me asustaste la amiga A ver ¿Los cables dónde van? Esperen, esperen, esperen Ya cuatro minutos Uh, aquí va La llave verde Oh, sí ¿Qué? ¿Tú eres Sponch? Sí ¡Aquí está! Oh, no Otra vez mi hermana es Sponch No tengo que Tengo que evitar Que mi hermana me atrape Ok Tengo la llave morada Tengo que ir A la puerta De la llave morada No, no Aquí está Aquí está mi hermana No No puede ser Mi hermana me ganó Ok, ¿cuál? El primero El segundo El tercero El cuarto O el quinto Ah, el five Ok El five A ver Bueno Cero, cero Cero, 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 dos No es tan malo Así está bien Don't let them skate Uh, soy Sponch Si Es mi primera vez Siendo Sponch Esperate Ok Me tocó ser Sponch Si, 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 si Do not let skate them Ok, dice que no tengo que dejar que escape Uh, ¿en serio? Es el mapa más fácil Hay una llave azul aquí tirada Oh, hola amiguita Otra Otra amiguita, 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 amiguita Amiguita Listo, la trope ¿Era la única? Ah, no Pensaba que era la única A ver Ah ¿Por qué apagar las luces? Luego no se va a dotar la cámara Por eso no las prendí A ver A ver ¿Qué pasa? Ah Ah Ah, voy Eso Otra atrapada Pensé que iban a ser menos jugadores Pero no Ya atrapé dos A ver A ver A ver A ver A ver No se puede Pues ¿Dónde se escondieron? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Gain mobile? ¿Se agarra tan rápido? ¿No? Oiga Se le traba un teclado ¿Es que no? No se que le pasó A ver, a ver, a ver, a ver Me salgo ¿Qué le pasó al mouse? ¿Y por qué no carga? ¿Qué pasó? Ah, si no se levanta mucho es porque es de noche Y por eso no tengo que ir a dormir Porque mira la hora que estoy grabando este video Las 10.34 de la noche Y yo me tengo que dormir al 9.15 Prácticamente me sobrepase Ahora sí, ya, me carga Y el anterior video fue este videojuego Ah, tuve que ir primero a jugar este porque quise que ver Tuve que ir a este para invitar a mi primo Este para el video Y este para el video que estamos grabando hoy Y esta es la segunda parte de Spawn Se me había olvidado de decir eso en el inicio Menso Bueno, ya dije que es la segunda parte de Spawn Sí No sé cuál es la meta de like Pero lo veré cuando ya lleguemos O cuando ya llegamos Puedes subir este video A ver Vamos a dormir aquí A ver Bien, voy a dejar de grabar Bueno, si quieren la tercera parte de Spawn Llegamos a la meta de 10 likes Si llegamos a esa meta de Spawn Si llegamos a esa meta de Spawn La tercera parte Y comparte su video con sus tíos Primos, amigos O hermanos Si es que eres una hermana mayor Con quien quieras Y pues llegamos a la meta de likes Suscríbanse para Más Para tener el vlog Más Que prácticamente significa que grabes más seguido Como Si un ejemplo Paso una hora Grabo otro video O cada un día O cada Minuto No sé Pero algo parecido Si les gustó Llegamos a la meta de 10 likes ¿Qué pasa?